Oye caramba Tenía zapatos ni camisón, tapapiés Oye caramba, porque no tenía zapatos Tenía zapatos ni camisón, tapapiés Oye caramba, porque no fue cocoroba Oye caramba, la guavina se enojó Oye caramba, porque no fue cocoroba Oye caramba, la guavina se enojó Oye caramba, peleando con su guavino Con su guavino, todo el día lo pasó Oye caramba, peleando con su guabino, con su guabino todo el día lo pasó Oye caramba, cuando cócoro basupo, oye caramba, la bravesa de guabina Oye caramba, cuando cócoro basupo, oye caramba, la bravesa de guabina Oye caramba, junta paro el chingirito, el chingirito le mando con la vecina Oye caramba, junta paro el chingirito, el chingirito le mando con la vecina Oye caramba, la guabina lo cogió, oye caramba, devolve a su comadre Oye caramba, la guabina lo cogió, oye caramba, devolve a su comadre Oye caramba, una ensarta de cangrejos, y de cangrejos y una torta de casabe Oye caramba, una ensarta de cangrejos, y de cangrejos y una torta de casabe Oye caramba, la mamá de cocoropa, oye caramba, a su cachingo y tu papa Oye caramba, y en la pata del fogón, y del fogón en su tura se sentaba Oye caramba, y en la pata del fogón, y del fogón en su tura se sentaba Oye caramba, cuando llego el cocoropa, oye caramba, llegaba la vecina Oye caramba, cuando llego el cocoropa, oye caramba, llegaba la vecina Oye caramba, con la ensarta de cangrejos, y de casabe que mandaba la guabina Oye caramba, con la ensarta de cangrejos, y de casabe que mandaba la guabina Gracias por ver el video.